El ex actor porno Nacho Vidal está siendo investigado por presuntamente conducir drogado y negarse a hacerse las pruebas. La Guardia Civil de Valencia se ha hecho cargo de la investigación después de que el conocido intérprete sufriera un accidente de tráfico en la carretera A7. Tras el siniestro, Vidal se negó a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas y fue trasladado a un hospital de Valencia donde sí se las hicieron. Allí dio positivo en cocaína, benzodiazepinas y marihuana y además se le realizó un tag por presentar un golpe en la cabeza. El ex actor se enfrenta ahora a dos posibles delitos, uno por conducción temeraria y un segundo por negarse a someterse a las pruebas de alcohol y droga. En paralelo, Nacho Vidal sigue a la espera de juicio por el ritual del sapo, procedimiento por el que podría pasar hasta siete años de prisión. Este caso, relacionado con la muerte del fotógrafo José Luis Abad en 2019 fue sobreseído, pero recientemente ha sido reabierto por la audiencia.